¡Suscríbete al live! ¡Ven! ¡Ven a todos y seguidme, chicos! ¡Ven a todos y seguidme en el live! ¡Tengo un caro horrible! ¡Ok, chicos! ¡Ven a todos a mi Instagram! ¡Ven a hacer un live live ahora mismo! ¡Ven a todos! ¡Ven! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí en vivo ahora mismo! ¡Ven aquí y seguidme, chicos! ¡Ven a mi Instagram y seguidme, chicos! ¡Ven aquí en vivo ahora mismo! ¡Ven! ¡Ven aquí en vivo! ¡Hola, Sleepy! ¿Cómo estás? ¡Hola, este hombre! ¿Cómo estás? ¡No te lo dejé! ¡Gracias por seguirme, Scott! ¡Suscríbme aquí también! ¡Gracias! ¡Ven aquí en vivo! ¡No te lo dejé! ¡No te lo dejé! ¡No te lo dejé! ¡Suscríbme aquí, chicos! ¡Ven aquí en vivo! ¡Ven! Hola Tiago Casencio, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Ay, gracias, muchas gracias Chicos, todos ven a mi Instagram, estoy en vivo ahora mismo, seguidme Hola Namik, ¿cómo estás Namik? Ay, bueno, está todo lindo, ahí suave, está re delicado, pero lindo Hola Masiab, ¿cómo estás? Hola Simon, ¿cómo estás? Estoy bien ¿Cómo están ustedes? Hola chicos Colombia, soy de Colombia Ay, gracias Muchas gracias, gracias Gracias Gracias, chicos, estoy en vivo ahora mismo, así que vamos Hola Chicos, todos seguidme, ¿ok? Todos seguidme, 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 seguidme Aquí de todos De Colombia ¡Aquí! Gracias por seguirnos. ¡Vamos, a todos por seguir! ¡Follow a todos! ¡Follow a todos! ¡Follow a todos! ¡Victor, hola! ¡Thank you for follow! ¡ChangeBlankenship! ¡Thank you so much por seguir! ¡Thank you so much! ¡Guys, a todos por seguir! ¡Tienes que seguir! ¡Everybody, seguir, seguir! ¡Guys, ya estoy en IG Live, right now! ¡Vengan a todos aquí y seguirme! ¡Vengan a todos aquí y seguirme! ¡Vengan a todos aquí y vean a todos aquí en IG Live! ¡Todos! ¡Vamos! Colombo en Gears es un nuevo convertible en síndrome. Sí, estoy estudiando muy bien. Gracias, Helbi. Gracias mucho. Gracias. 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 Gracias, Simotí. Gracias, Simotí. Mi dog. Mi dog hace un sonrisa. No sé qué es el nombre en inglés. Ronquidos, ¿sabes? Mi dog. Es muy hermoso, ¿sabes? Gracias. Muchas gracias. Todos sigan, sigan aquí. Estoy en vivo ahora mismo. Abbeyhans, gracias por seguir. Muchas gracias. Quiero llamarlo a algún momento. No sé. Todos sigan. Todos sigan, sigan. Todos sigan, chicos. Todos sigan. No sé. No sé. No sé. No sé. Nadie, siganme. Están Lucas. ¿Cómo estás? Hace pr prefierditatúes. Gracias, Sassemblet. Y cade. Hiii. Todo siempre siga. I'll never let you go Favourite tattoo This This is my favourite tattoo Guys, everybody follow Follow everybody Follow everybody I'm gonna watch I'm gonna watch your names With the star team Following you So follow me everybody Come on with follow Hi William, how are you? Everybody follow Follow everybody I'll never let you go I'm sick of the life Hi William, how are you? Guys, everybody come here That is my name on Instagram I'm staying on IG live right now So go and follow me guys And watch me on IG live Come here and follow me on Instagram I'm staying live right now Go Hi Chris Martin How are you Chris Martin? Hi Alfredo Alfredo, how are you? I'm sick of the life I'm sick of the life Thank you Yeah, I like a lot of my tattoos You know, I have Look I have too much tattoos In my arms A lot You know Oh, thank you Thank you so much Thank you Slow warm mirror Hi Hi Sebastian You're so pretty Thank you Thank you so much I'll never let you go Double taps Nope I don't want to show that tattoo I'm sorry Follow me everybody Follow me everybody ¿Cuántos tienes? Tengo 12 I have 12 tattoos 12 12 And You You You